¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Gol! ¿Qué le cuentan, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero... los goles son los que marcan la diferencia. Y te digo, Fernando, que si llega a ver ese gol, es apagado a la banda recibe. No, 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 no. Y, Fernando, cae el torcero. Y el que disfrute de este gol, es increíble, cuando anda en marcha este 30 de marzo. ¡Qué buena pelota que va a jugar! ¡Gol! 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 No está quedando nada de tiempo, pero puede conseguir aún el... ¡Gol! 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 Y puede ser el gol que le dé el triunfo casi no queda tiempo en el reloj! Cuando todos pensaban que iba para el empate, este gol puede marcar esa gran diferencia. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. Espectacular. Yo no sé si está bien parado, pero ese es el mensaje. No lo pagaba quitando todos los defensores de la. Por rival tratando de hacer daño. ¡Gol! ¡Y le pega con un tubo! ¡Se viene! ¡Mira el barajo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Hay que verlo de gol! ¡Gol! ¡Es increíble! ¡Gol! Se levanta el cartelito, van a agregar... ¡Ahí está, lo encontraron! ¡Se vienen todos los tiempos! ¡Gol! Al tíntepe en el pase bueno. Y se tiene bien, pero la pelota sigue estruida. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Ya que más 30 minutos le queda en el partido. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Con ella de Bruyne. Qué jugo suave. Deja el peluche. Están presionándolo en el fondo. Sigue con la pelota. Pelota que lleva lejos y a la tribuna. Pueden acercar la banda. Pedazo de 6 de la parte, papá. Ya te ponen un... ¡Aquí con este lo ganan! Están abrazando el pichaje de un nuevo jugador porque pusieron una oferta. Y a veces la comida... ¡Qué pedazo de quebra! Lo que acaba de parar. ¿Cómo seguimos? ¡Gracias! Ya pronto se viene la liga con un apasionante encuentro en el que el Fútbol Club Barcelona recibe al Levante. Y quien se va bien en él. ¡Le se va bien duro el poliseño! ¡Está bien! ¡Con dos y puede ser! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. ¡Gracias! 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 Se le meten unas ganas terribles por cruzar la pelota. ¡Mete bien la pierna! ¡FORMIDABLE! Lo que ha hecho... ¡FORMIDABLE! ¡A ver! que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol mira como por el cuerpo se ha tirado bien sin complicar gracias